No, 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 no... Ve con cuidado. Vale, hola. Disculpa. Hola. Vale. 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 ¿Que se cura automáticamente? Que esto lo tengo que hacer dos veces. Te juro, tengo a alguien para hablar aquí. Hola. Sí, ¿qué? Buenas. 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 Me alegro de que haya terminado todo. Casi. Seguimos intentando conectar con el sistema de control del nivel de investigación. Muchos de los circuitos se quemaron. Y creo que los ingenieros tienen mucho trabajo por delante para arreglar los robots. No, no. 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 No. No, 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 no. Voy a volver aquí simplemente para vender. Voy a volver aquí simplemente para vender. Bueno, de hecho sí que me buscan, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un placer hacer negocios contigo. Por cierto, el sargento Yumi te estaba buscando. Creo que tiene más trabajo para ti. Sabes que ya tengo una deuda tan pequeña para eso. Me necesitan una deuda más succesiva. Y yo tendría que ir a la entrada a la puerta del arco. Sin embargo, el sábado no me puede la ayuda de la puerta. Se te hará un escándalo al entrar en la nación. La deuda, entonces, no tengo yo muy clara para qué es, porque si los guardias no me paran. Estamos pidiendo a todo el mundo que se ocupe de las sanguícuelas de sus pies. No queremos que nos asalten horromorfos. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Dónde estabas? Supongo que no me moriré si lo haces. Nunca pensé en dedicarme a otra cosa. Mis padres también lo eran. Y me puse a aprender el oficio en cuanto pude empezar a excavar. La vez que más tiempo he estado sobre la superficie fue el año y medio que estuve en el ejército de las CEU durante la guerra colonial. Y me llegó de sobra. Yo prefiero tener las botas llenas de polvo y los bolsillos llenos de créditos. Me da menos problemas. Ya nos veremos. Vale. Joder, tenía el inventario petado, ¿sabes? Me alegra ser parte del equipo. Líder en cubierta. Vale. Vamos a ver qué se esconde en la luna. Vamos a ver. Joder, tiene los dijeros. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.